Sí señor, es que tú eres bueno, sabe es que hay alguien que necesita entender que él es bueno, no importa por lo que está pasando. Es que tú eres bueno, bueno Dios, es que tú eres bueno, no importa que tú eres bueno. No importa que tú eres bueno, no importa que tú eres bueno, no importa que tú eres bueno. Gracias.